Esta es la plaza donde está el destino de Salamía. Aquí podéis ver el distilo de Salamía de la Serena. Salamía de la Serena Hoy es 12 de octubre, día de la hispanidad, y nos vamos a quedar sin ver el castillo de Salamía, pero la próxima vez que vengamos le pediremos la llave y entraremos dentro. Aquí tenemos unas palomitas, mira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!